Excelente jornada. Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit y Noticias Puerto Vallarta. La tendencia en redes sociales exhorta al profe Michel a autoridades tomar acciones apremiantes para una mejor movilidad. El alcalde llamó a las autoridades presentes a tomar en cuenta obras prioritarias como el Puente de Federación, el Crucero de las Juntas y el Libramiento, que permitirá un mejor acceso y el desahogo vehicular. Al participar en el tercer foro regional para la construcción conjunta de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2040, realizado en esta ciudad bajo la convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, y los gobiernos de Jalisco y Nayarit, el alcalde, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades presentes para que dentro de las decisiones y conclusiones de este encuentro se tomen las medidas que resulten ya apremiantes para que la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas cuenten con una mayor y mejor movilidad. El profe Michel señaló que como una muestra de la urgencia que representa al que se tomen ya acciones en la materia, en el 2022 a Puerto Vallarta llegaron 184 cruceros cuyos pasajeros utilizan algún tipo de transporte. También arribaron entre 180 y 184 vuelos diarios con un gran número de pasajeros que también requieren moverse por el destino, al igual de quienes llegan por vía carretera y que el año pasado sumaron 150 autobuses diarios más alrededor de 50 autobuses rentados, lo que viene a congestionar las vías de transporte. En este sentido cabe tomar precisamente las medidas que son. El puente de federación es muy importante porque con el puente de federación nos vamos a evitar grandes congestionamientos. Precisó que de nada sirve que se cuente ya con una autopista que reduzca tiempos y todos los vehículos saldrán del crucero de Mezcales que es la única vía para ingresar a Vallarta. Si no se hace este puente vamos a tener congestionamientos muy fuertes y sobre todo el turista que viene por carretera tiene ya la autopista próxima a llegar y si llega a este punto de Mezcales en Bahía, ¿qué caso tiene contar con la autopista si de aquí de Mezcales a Puerto Vallarta va a tardar dos horas en llegar a su hotel? Es una incongruencia, por eso es necesario que se tome dicha medida imperiosa de que se haga el puente de federación, de lo contrario el turismo y el turista se va a ir desanimado con un mal sabor de boca. Esto expresó el presidente municipal. Aunado a esto el alcalde agregó que otro problema que también necesita resolverse es el del crucero de las juntas que en las dos horas de mayor tráfico genera importantes problemas al ser la intersección en las carreteras Guadalajara, Ameca, Las Palmas y en Puerto Vallarta. Y finalmente el tema del libramiento que también tiene que ser una solución urgente. Gracias por el favor de tu atención. Gracias. 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 Gracias.